Bienvenidos a Club de Vinilos, mi nombre es Electra Violeta. El mío no, yo soy Eduardo de la Puente, pero les damos la bienvenida a la segunda temporada de Club de Vinilos, este espacio que hemos pergeñado para todos aquellos amantes del sonido analógico. Y un programa hermoso que se viene el día de hoy, Eduardo. Efectivamente, vamos a recorrer una feria de vinilos, vamos a charlar con Claudio Clayman, vamos a sumar amigos. Exactamente, vamos a ir al paraíso del audio de Silvio Pomar, siempre que nos acompaña, gracias por estar del otro lado. Gracias Hi-Fi Mind y gracias a un montón de gente más que se está sumando, como te podés sumar vos. Y así llegamos a The Roxy, al Viní Record Day, Expo Feria de Vinilos en su edición número 12. Los invito a que me acompañen a recorrerlo y así arrancamos amigos de Club de Vinilos, vamos. Y llegando al Viní Record Day, me encuentro con Oscar Cuello, organizador de esta feria maravillosa que ya empezamos a chusnear un poquito. ¿Cuántos feriantes hay en el día de hoy? Hoy hay 24 exactamente, disquerías de acá de Buenos Aires, de La Plata. Edición número 12, ¿cómo se siente este logro? Bien, la verdad que bien, contento porque la verdad que no esperábamos que iba a llegar a ser tan, a tener una seguidilla, si bien hacemos dos veces al año, por la complejidad, arrancamos en el 2017 y bueno, acá estamos. Bien, excelente. Y hoy hay un evento especial, el día de hoy, la reedición del disco de Los Walkers. Los Walkers, 53 años aniversario con charla de su protagonista en directo ya solamente en un ratito, así que ahí vamos a tener la posibilidad de escucharlo, cómo se formó el disco, cómo se grabó, cómo se rescató el disco, porque estaba medio perdido. Y bueno, esa es una de las cosas que vamos a apreciar. Pregunta que no puede faltar en esta nota, Oscar, ¿qué significa el vinilo para vos? Bueno, el vinilo es todo, por eso estamos acá, digamos. Es todo, es la forma que yo crecí escuchando música, en formato vinilo, para mí siempre fue el vinilo, no sé si suena mejor, suena diferente a todos los formatos digitales, podría hablar más del vinilo, pero bueno. Pero bueno, yo te propongo que vayamos a recorrer acá la feria y después nos volvemos a encontrar. Dale, dale. Hola, soy Kike Prosen, estoy acá en la feria de vinilos en el Roxy, participando del evento, porque la verdad que me encantan los vinilos, soy coleccionista de vinilos. Purple Rain, The Princess, un disco que marcó una época y es un disco que para mí hay que tenerlo, o sea, no es un tema de si es buenísimo o es malo, es un disco que forma parte de cualquier colección de vinilos. O sea, este disco de John Lennon marca también una época, la muerte de John Lennon, el disco que acababa de terminar de grabar, el asesino de John Lennon estaba con este disco en la puerta de la casa para que se lo firme. Son discos que tenés que tener y tienen que estar, Die Straits. Este disco no paró de sonar en las radios, el tema de MTV y Money for Nothing fue un temazo que sonó en todos lados, hay que tenerlo, o sea, Pink Floyd siempre, siempre Pink Floyd. Y seguimos disfrutando del Vinic Records Day y me encuentro con Alejandro de Virish Records, Ale, un placer encontrarte en esta feria. El placer es mío ahí que entrevisten y que un poco difundan esto que para nosotros es tan importante. Sé que no es la primera vez que estás acá en la feria. No, ya hace muchos años que estamos, te diría entre 12 y 15. En esta feria estoy desde que se hizo la primera vez y, bueno, siempre es una experiencia nueva, siempre vivimos cosas buenas, desde el intercambio, el canje, la compra-venta. Y siempre estamos creando vínculos con la gente que nos compra discos, que por ahí para mí es una de las cosas más importantes que se dan, ¿no? Poder explicar, poder decir, o que el que encuentre un disco lo encuentre y diga, uy, mirá lo que tenés acá, o mirá lo que encontré como un tesoro, ¿no? Entonces eso, para mí eso es la feria y es el disco básicamente, es el formato. ¿Vendés vinilos usados o las dos cosas? No, vinilos usados, nuevos, ediciones extranjeras, nacionales. Depende el momento, la época, el país, se pueden conseguir algunas cosas, otras no. Pero tratamos de tener siempre de todo. Un mensaje acá para los amigos del Club de Vinilos, que todavía no se animaron a vivir la experiencia del sonido analógico, ¿cuál sería? No, que vengan, que apuesten por el vinilo porque es lo mejor que, hoy para mí es lo mejor que hay. Y aparte nos hace bajar decibeles porque nos tenemos que sentar y escuchar el vinilo. Ese rito. Y pararnos y darlos vuelta. Sí. Entonces es un tiempo que te baja. Escuchen la música que escuches, ¿no? Cualquier música. Te hace, no sé, bajar decibeles. Aquí ahora. Sí, y te llevo a otros lugares que por ahí están buenos también, ¿no? Sí. Así que que se atrevan y que vengan a las ferias y que están buenas. Gracias, Ale. No, gracias a vos. Vamos, vamos con todo y así seguimos con más. ¡Club de Vinilos! Muchas gracias. Discos que sí o sí tenés que escuchar en vinilo antes de morir. Los Chicos Quieren Rock es el segundo álbum de estudio de los ratones paranoicos editado en 1988. Y si bien los ratones evolucionaron notablemente tanto a nivel compositivo como a nivel sonoro en producciones posteriores, este disco se transformó en su verdadero despegue en el camino a la masividad. Canciones que terminaron siendo de culto como Carolina, Sucio Gas, El Hada Violada y Enlace se encuentran amalgamadas por un sonido cálido y comprimido de manera analógica, cerca del que usara por aquel entonces Lou Reed, con un cuarteto que suena compacto en la mejor tradición Stone. Si sos coleccionista. Si sos un enfermo total y absoluto. Apasionado por el sonido analógico, Eduardo. Bueno, apasionado por el sonido analógico, enfermo coleccionista. O tenés una disquería o querés que te visitemos en tu localidad. O si sos músico también, ¿por qué no? Y estás haciendo algo interesante, lo único que tenés que hacer es sumarte a Club de Vinilos. Acá están los datos de contacto, arroba Club de Vinilos y que siga este programa. Y seguimos recorriendo acá, Vinil Records Day para todos ustedes, amigos de Club de Vinilos de esta segunda temporada y vamos a ver qué está comprando, qué está buscando la gente esta tarde. Acá estamos grabando para Club de Vinilos esta segunda temporada. ¿Qué vinilo estás viendo? ¿Qué estás buscando? Estaba viendo los Rolling Stones. Válgala. ¿Cuál es el buzo combinando? Sí. ¿Sos coleccionista? Tengo, sí, me gusta. Son más para mí, algunos para tocar y pinchar y si no para sillón, whiskycito y... Bien. ¿Sos DJ de vinilo? Soy DJ de vinilo. Buenísimo. ¿Cómo te encontramos en las redes? Tengo un estudio, Caligaris Rental Studio y si no, José Luis Caligaris. ¿Qué tipo de vinilo se escucha en tu set? Funky, house, disco y si no más, sí, house orientado a esos estilos. Gracias. Te seguimos disfrutando acá de Vinils Records Days para todos ustedes. No tuve tiempo de decirte lo bonita que estás. Gracias. Un aire tan anime, tan japonés, tan Hopkins, a quien agradecemos por la pollera. Y a Feitu Black que nos acompaña acá en Club de Vinilos. Que se va a una tanda en este próximo instante, pero volvemos en nada. Exactamente porque hay mucho más. Síganos en las redes sociales, arroba Club de Vinilos y ya volvemos. Feitu Black para todos ustedes. Feitu Black para todos ustedes acá con el amigo Lele desde La Bonne Street. Un lugar lindumentaria con muchísima onda. Mucho rock. Reveras con mucho, mucho, pero muchísimo rock. Como mi remera, como tu remera, Eduardo. Y como tu posible remera. Y vamos a estar haciendo un sorteo por las redes sociales, arroba Club de Vinilos. Seguinos acá, datos de contacto y seguimos más programas. Y me encuentro con Selmar en este encuentro festejando lo que es el sonido analógico. Es Fosferia de Vinilos después de la presentación de la reedición de los Walkers de su vinilo Walking Up. Exacto. Gracias por traernos esa maravilla reeditada. Gracias. Fue un gran esfuerzo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, yo tengo un podcast que se llama Vinilo y Sustancias, justamente. Y gracias a él hice la gestión, que en un momento pedimos un mecenazgo y pasamos a la edición de Vinilo. Y ahí empecé a pergeñar, digamos, poder reeditar este disco que tuvo 53 años sin reeditarse jamás ninguno de los discos de los Walkers. Los Walkers es un grupo argentino muy ligado al garaje, lo que ahora conocemos como Garaje, Psicodelia, Beat. Y bueno, gracias al rescate de Inamu, del catálogo de Music Hall, se pudo hacer, porque me dieron una licencia. Y pude entrevistar a los cuatro Walkers vivos, a hacer un line-up que lo hizo Víctor Tapia, con fotos inéditas, agregarle cosas. El máster lo hizo Gustavo Gauri, de las cintas originales, lo cual es algo zarpado. Tuve las cintas en mis manos. Bueno, el máster es muy concienzudo. Pensé que es una cinta que tiene 53 años. Por más bien conservadas que están, hay que hacerle cosas. Y bueno, hoy tuvimos una charla que estuvo espectacular. Ahora también estamos trabajando para una reedición de lo que pasó en el Rock en Argentina en el año 56 al 58. Hice una recopilación con eso, hicimos un podcast, me ayudó Víctor también. Va a salir un vinilo el año que viene, o este ojalá, de cosas que jamás se reeditaron. Donde hay pioneras mujeres cantando Rock and Roll en la década del 50 en Argentina, en otro país, y cosas de autor. Ah, tremendo, tremendo. Bien, bien, bien. Y ahora te animás a que vayamos a tu puesto y nos selecciones unos cinco vinilos para compartir con Club de Vinilos. Obvio. ¿Vamos? Vamos. Esto es de una reedición de un sello español que se llama Wah Wah. No es mi urbana de Kurt Cobain. Yo toco con esta banda que se llama Gualicho Turbio. Este es el segundo disco, Gato Negro. Este es un single mexicano hecho especialmente para la radio, del temazo Un Millón de Años Luz. Este es uno de los discos fundamentales del rock uruguayo. Es el segundo disco de Totem, descarga. Acaba de salir este discazo que yo participé siete años en la banda y ahora se está presentando. Los peyotes con su tercer disco que se llama Vírgenes, que es una edición inglesa. Y así seguimos con más Club de Vinilos para ustedes, amigos que están del otro lado de la pantalla del canal de la ciudad, unidos, conectados por la pasión del sonido analógico. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, arroba Club de Vinilos y nos cuenten ustedes cuál es su vinilo favorito. Escribinos y seguimos con más programa. Hermosa feria en esta tarde única de Vinilo, haciendo homenaje al sonido analógico y en la presentación de la reedición de Los Walkers en Walking Up. Gran disco y que contó con la participación de Claudio Clayman y Víctor Tapia. Bueno, un poco era celebrar la reedición en vinilo de un disco que había quedado medio perdido en la historiografía del rock nacional, que es el tercer disco de Los Walkers, Walking Up con Los Walkers, aparecido en el año 1969. Un disco con una impronta claramente psicodélica, un poco salvando las distancias, se dice que es el Sgt. Pepper de Los Walkers. Los Walkers, un disco, un grupo que venía, era más conocido por hacer como versiones de temas de bandas inglesas o norteamericanas, siempre mechabas con temas propios, pero con este disco aparecieron con un álbum de composiciones todas originales, es decir, todas propias de los integrantes del grupo, que además con el ingreso de un nuevo cantante, que es Polo Pereira, reemplazó al cantante que tenían en los dos primeros álbumes, digamos, tuvieron como una nueva impronta, porque él trajo como un... componía con Carlos Altamirano, el guitarrista, y además el color particular de la voz de Polo, bueno, como que le dio como una nueva vida al grupo, que se manifestó específicamente en ese disco. Y actualmente están con otra historia. Contame un poquito, Víctor, de qué trata. Es un ciclo que se emite por Radio Nacional, en la M, 870, se emite todos los domingos a las 2 de la mañana, o sea, a las trasnoche del sábado, y está dedicado al rock en Iberoamérica y Latinoamérica de un modo abarcativo en todas sus épocas y sin discriminación de géneros, y tampoco que nos quedamos solo en el rock. También hablamos del jazz, de fusiones con otros géneros, de aledaños, y siempre está la impronta de recuperar artistas, que como quizás pasó con los walkers en Argentina, fueron muy importantes, hicieron cambios estilísticos para el desarrollo de la música, que fueron claves, pero que por ahí no tuvieron ese reconocimiento historiográfico necesario. Así que de ese lado es que nosotros proponemos otra historia, además de la que ya sabemos y que valoramos, y que también forma parte porque son las caras de una misma moneda. ¿Y cómo viene la repercusión de otra historia? Está muy bien tanto a nivel nacional como extranjero, porque hay una alegría generalizada en los artistas, en sus familiares, y en los otros países también que por ahí no tuvieron la oportunidad de difusión que tiene Argentina en cuanto a la exportación de su rock y de su música, y de repente gente de Colombia, de Venezuela, y de otros países que produjeron contenido buenísimo, pero que no tuvo esa exportación quizás, y hay constantes agradecimientos, y aparte se van sumando informaciones, tanto a nivel auditivo, de material sonoro, como gráfico, que van completando y haciendo que la otra historia se expanda cada vez más. Nada, me parece que es un aporte muy, muy importante, y encontramos que mucha gente lo siente de esa manera, tanto gente que participó concretamente en grupos o en movimientos musicales de ese periodo, como gente contemporánea, que conoció eso y dice, al fin, alguien se acuerda de esto. Y es como ir reconstruyendo un tejido cultural que me parece muy, muy importante, y te sentís muy gratificado además cuando recibís esa respuesta, porque sentís que, bueno, que es algo que realmente como que había un vacío y que hacía falta cubrir un poco toda esa información. Así que, bueno, contentos por toda esa respuesta. Aparte de la mano de ustedes, así que está buenísima la propuesta. ¿Y cómo nos podemos encontrar en las redes sociales? Nos pueden ubicar tanto en Instagram como en Facebook, como Otra Historia OK en Instagram, pero además también subimos en nuestros sitios como YouTube y Spotify, los podcasts, sean los programas enteros o las columnas separadas, para que puedan escuchar en diferido, fuera del horario de emisión del programa. Muchísimas gracias. Gracias Claudio, gracias Víctor. Y así seguimos disfrutando del Club de Vinilos, vamos. Seguimos de fiesta acá en Club de Vinilos para ustedes, que están del otro lado de la pantalla del canal de la ciudad. Y ahora es momento que agarren su celular y nos busquen en las redes sociales, arroba Club de Vinilos. Y vamos a ver qué está haciendo Eduardo. Dale. Seguimos en Club de Vinilos, momento de encontrarnos con Silvio, una vez más, representante de dueño plenipotenciario, Dios del audio analógico, Hi-Fi Man. Sí, que no, que no, no sea humilde. La semana pasada empezamos a ver desde el comienzo del audio hasta el final de la cola del Monstruo. Arrancamos con bandejas, teníamos los diferentes tipos de tracción y hoy seguimos con bandejas. ¿Qué vamos a ver? Y hoy yo creo que lo que podemos ver es un poco el ajuste y calibración de nuestras bandejas para sacar el mejor provecho, tales así como ajustar el peso, ajustar el anti-skating, la altura del brazo, en el caso de algunas bandejas que lo permiten, otras no. Así que bueno, con eso tenemos un lindo rato para pasar. Ok, listo. Vamos a calibrar bandejas entonces para cuidar tanto nuestros equipos y nuestras pubas como nuestros vinilos. Bueno, vamos a proceder a hacer el ajuste de peso y anti-skating en una bandeja giradiscos, como muestra para que puedan calibrar en casa fácilmente sus bandejas. Una vez que está la cápsula montada en el portacápsulas, la vamos a colocar en el brazo y lo que vamos a hacer es, primero que nada, lograr que esté en equilibrio. Para eso movemos la pesa trasera. Tenemos que tener el ajuste anti-skating en cero para lograr esto también, para que sea más cómodo el trabajo. Bueno, como ven acá, está cayendo hacia el lado de la pesa. Tiene que quedar paralelo al horizonte. Entonces vamos a comenzar a girar la pesa completa, sin importar lo que diga el indicador, y vamos a tratar de ponerla en equilibrio. Ahí ya nos pasamos un poco, vamos moviendo despacito, despacito, para que quede en equilibrio. Ahí está en equilibrio. No cae la punta de la aguja ni sobre el disco, ni tampoco se va para atrás. Ahora sí vamos a prestar atención al indicador que tiene acá en el extremo y lo vamos a poner en cero, en el dial, para poder tener registrado que no hay fuerza de apoyo sobre el disco. Ahora, una vez que tenemos el cero registrado y el brazo en equilibrio, lo que vamos a hacer es darle el peso que el fabricante de la púa cápsula recomienda. En este caso es una HANA ML y el fabricante recomienda dos gramos. Entonces giramos toda la pesa, con el dial incluido, hasta marcar los dos gramos. Ahí lo tenemos ya en dos gramos, y entonces ya tenemos calibrado el tracking force, o la fuerza de apoyo de la aguja sobre el disco, al valor que recomienda el fabricante. Luego tenemos que ir por el ajuste del anti-skating, para evitar lograr anular la fuerza centrípeta, que hace que naturalmente al girar el disco, la púa vaya para el surco interno. Entonces lo que vamos a hacer es colocar esto en la medida de lo que uno tenga a mano, yo lo voy a hacer con un viejo láser disc, lo puede hacer cualquiera con un disco que no tenga nada grabado, que no tenga surco, o también se puede hacer con un compact disc convencional. Lo que tienen que hacer en ese caso es poner el anti-skating, vamos a decir, en un peso más o menos parecido al que le dieron a la púa, en este caso dos gramos, y probar. ¿Cómo probar? Apoyando la púa sobre el disco, y girando con la mano suavemente el plato. ¿Qué sucede? Bueno, ligeramente se va hacia el centro del disco, quiere decir que todavía necesita un poco más. Si el ajuste fuera correcto, la púa debería permanecer quieta, el brazo no debería moverse. Vamos de nuevo y le vamos a dar un poco más al anti-skating. Ahí, giramos de vuelta. Bueno, como pueden ver acá, estamos en una fuerza de anti-skating ideal, porque giramos el disco, y la púa no va ni hacia el centro del disco, ni hacia fuera del disco. Quiere decir que está perfectamente calibrado. Entonces acá tenemos el ajuste del peso y de anti-skating, listo. Acá nos dio, como dato les digo, 3 gramos, pero esto a veces puede ser más o menos que el peso indicado. Depende de cada brazo, de cada bandeja, de cada cápsula. Bueno, con esto vamos por finalizado el ajuste de peso y anti-skating. Recuerden hacerlo sobre una superficie plana, en una mesa, que nos aseguremos, si tenemos un nivel mejor, que esté perfectamente plana, porque si no estos ajustes van a variar y van a estar mal. Bueno, ya aprendiste cómo se calibra una bandeja, ya no tenés excusa para cuidar tu púa, para cuidar tus vinilas, para cuidar tus equipos. Silvio nos dio una clase magistral, breve y concisa, de cómo se calibran las bandejas. Bandejas como las que viste, y otras bandejas también un poco más avanzadas, se pueden encontrar en Hi-Fi Man, y Hi-Fi Man lo encontramos en... Nos pueden encontrar en www.hifiman.com.ar o en las redes sociales que figuran al pie de la pantalla. Perfecto, hoy se pone una vueltita por el showroom y... Por favor, ¿cómo no? Pónganse babero, yo sé lo que les digo. Seguimos con más Club de Vinilos, gracias Silvio. Gracias. Y así seguimos con Club de Vinilos, y ahora me encuentro con las estrellas de este encuentro, de esta tarde, acá en Vini Records Days, Jorge López y Carlos Altamirano, de gran banda Los Bokers, para ustedes, presentando la edición de su tercer disco, de Walking Up, la reedición. La reedición, ¿cómo se vive, cómo se sienten ustedes con este estreno? Emocionados, emocionados y nostálgicos también, ¿sí? Porque es una forma de nostalgia que aparece por este encuentro nuevamente entre todos y con orgullo también, ¿por qué no? Hay que decirlo. ¿Cómo se lo esperaban? Bueno, en principio no, cuando nos llamó Selmar nos pusimos muy contentos y reconocemos mucho el trabajo que hizo, así que estamos muy contentos y esperemos que se venda bastante. ¿Y este disco de Walking Up, qué significa para ustedes? Yo creo que lo que han reeditado estos muchachos, Selmar y toda la tribu, es el mejor antecedente musical de Los Bokers. Los Bokers dejaron en este disco un gran antecedente y una vara muy alta para esa época. ¿Un mensaje para los músicos emergentes? Todos tienen que seguir estudiando. El músico no nace de un zapallo, nace de adentro de un conservatorio o al lado de un profesor que indique a cada instante qué es lo que tiene que hacer para ser superior. Coincido totalmente. Hay que estudiar, estudiar y estudiar. Es lo único que te hace superar. Espectacular. Muchísimas gracias. Nosotros encantados que nos hayan entrevistado en el Club de Vinilos. Estamos vaciados. Gracias, Alex Electra. Gracias. Y ustedes que sean parte de Los Bokers. Los Bokers para ustedes, amigos del Club de Vinilos. Seguimos con más programas. Eduardo, ¿qué estás haciendo? Equilibrio fiscal. Llegamos al cierre del Club de Vinilos. ¿No, ya? Sí, se fue rapidísimo. Quiero agradecerles a todos los que son parte de este gran club. Y a todos los que van a ser parte de este gran club porque vos podés ser parte del Club de Vinilos. Exactamente. Síganos en las redes sociales arroba clubdevinilos. Y si no, tabla. No, mentira. Los queremos mucho. Los amamos. Nos vemos la semana que viene. Hay cinco repeticiones. Y un próximo estreno. Vamos. 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 Gracias por ver el video.